Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Amigos, quédense hasta el final de este video ya que les diré como ver el Super Bowl gratis y además totalmente en vivo, pero antes te sugiero regalame un minuto de tu tiempo, suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación, esto amigos para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos y sin más que agregar cracks comencemos. Y bueno cracks, todo está listo para una edición más del Super Bowl número 56 y bueno, el día de hoy se enfrentan dos Bengals en contra de los Rams, así es amigos, vaya duelazo tendremos el día de hoy, el día de hoy veremos al campeón del Super Bowl, como sabemos esta edición se llevará a cabo a las 4.30pm hora de tiempo del centro de México para que se programen, lo anoten y no se lo pierdan. Amigos, en el show del medio tiempo del Super Bowl, el invitado especial será Snoop Dogg y también Eminem, por lo que sin duda amigos, vaya que nos espera un buen show de medio tiempo en el Super Bowl y bueno, ya veremos quien se lleva el triunfo y el trofeo de estos dos equipos de los Bengals y los Rams el día de hoy. Y bueno cracks, el Super Bowl entre los Ángeles Rams y los Cincinnati Bengals lo podrás seguir por la señal en vivo de, tu DN en este caso va por el canal 5, también va por el canal de Azteca 7 y dará inicio a las 5.30pm hora del tiempo del centro de México, también puedes buscarlo en la página o la aplicación de Azteca Deportes, ya que lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo. Cracks, hemos llegado al final de este video, espero que este video les haya gustado y les haya servido, y si fue así no olviden dejar su buen like y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.